Pescado, mire que rico, un taco de pescado, sabroso, deleite, mire, aquí el taquito de pescado, de lonja de pescado, este es de lonjita, lonjita, mire que rico, y le vamos a poner un curtidito aquí encima, mire, aquí va más, mire, así, así me lo como yo, mire, 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 que rico, mire, así está el taquito, mire, con su pescadito, ¿Quién dijo? Yo, yo quiero un taco, venga, venga, mire, mire, que rico, mire, que delicioso, mire, asadito a la cazuela, asadito a la cazuela, mire, en la cazuela lo hace, mire, no lleva aceite, no mucho aceite, mire, acá está mi pescadito, taco de pescado, 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 con, le ponemos, con le, le ponemos, Repollito, repollito, con su repollito, el taco, 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 vamos al taco, 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 precioso, vamos, póngase, agarre su taco, agarre su taco, agarre su taco, que se le va, se le va, se le va.